Buenas tardes. A propósito de un dilema que hay, de que todo el extranjero, en este caso la persona vecina del país vecino, que trae por autobús a su mujer embarazada, a parir en territorio dominicano, y ya por el simple hecho de nacer esa criatura en territorio dominicano, ya se ha levantado una campaña de que ellos son dominicanos, y que por ende hay que entregarle documentos dominicanos a esos niños. Bien, miren acá. Acá tengo la constitución de Haití, la constitución de 1983. Aquí yo le estoy buscando, buscando donde habla del origen, de la nacionalidad por origen. Miren aquí, artículo 11 de la constitución haitiana. Yo les voy a poner acá, para que ustedes vayan leyendo. Se los voy a poner ahí. Ahí, para que ustedes lean. Ahora yo les voy a leer. Son haitianos por origen, dice el artículo 11 de la constitución haitiana, toda la persona nacida en Haití de padre o madre haitiana. Son haitianos por origen, toda la persona nacida en el extranjero de padres y madres haitianas. Y aquí dicen en el numeral 3, toda la persona nacida en Haití de padre extranjero, o si no es reconocido por padre o madre extranjera, siempre que descienda de la raza negra. Y a propósito de la campaña de racismo y xenofobia, ¿a quién le sirve el zapato? Es una pregunta que todos debemos de hacernos. En la constitución de Haití se aplica el racismo, y no en la constitución dominicana. Por ende, el dominicano, por convicción y visión, no es racista. Pero se le cataloga de racista, siempre y cuando salga a defender su país, su territorio, su identidad y su cultura.